El Camporí sigue aquí en Barretos. Son cerca de 50.000 conquistadores. Realmente está haciendo una gran bendición. Esta sección de Levíticos 6.8 a 7.38 presenta la ley de los sacrificios. En muchas maneras es muy similar a lo que ya hemos visto anteriormente, pero estaría dirigida a los sacerdotes, mientras que las otras instrucciones fueron para los hijos de Israel. Los versículos 8 a 13 nos hablan de la ley del holocausto. Aquí se añaden detalles en cuanto a la vestidura empleada por el sacerdote. También se habla de la manera en que apartaba las cenizas del holocausto y el cuidado que necesitaba tener para que el fuego encendido sobre el altar nunca se apagara. Los versículos 14 a 17 nos hablan de la ley de la ofrenda de harina. Aquí nosotros aprendemos que los sacerdotes tenían que comer su porción de la ofrenda dentro del atrio del tabernáculo de reunión y que no podía tener levadura porque era cosa santísima al Señor. Cualquier varón de los hijos de Aarón podía comer de la ofrenda de harina, pero necesitaba estar santificado, es decir, necesitaba estar limpio ceremonialmente. Los versículos 19 a 23 describen una ofrenda especial de harina que el sumo sacerdote tenía que ofrecer continuamente por la mañana y por la tarde. Era enteramente quemada. Los versículos 24 a 30 nos hablan de la ley del sacrificio expiatorio. Como antes ya se explicó, el sacerdote se le permitía comer porciones de ciertos sacrificios expiatorios. Eso está escrito en Levítico 4, 22 a 5, 13. Las ofrendas tenían que comerse en el atrio del tabernáculo de reunión. Note que la ofrenda era santísima. Si uno del pueblo tocaba la carne de la ofrenda, tenía que ser santificado o consagrado y tenía que limpiarse de inmundicia ceremonial, así como lo hacían los sacerdotes, aunque no podía, claro, ejercer funciones sacerdotales. Y si salpicara su sangre sobre un vestido, el vestido debía lavarse, no porque fuera inmundo, sino para que la sangre santísima no se llevara fuera del santuario, a la vida común y así ser profanada. La vasija de barro empleada para cocer la carne de la ofrenda tenía que ser quebrada porque el barro, siendo poroso, absorbía sangre y podría más tarde usarse para propósitos profanos. La vasija de bronce tenía que ser fregada y lavada con agua para impedir que cualquier residuo de la ofrenda santísima llegara jamás a tener contacto con algo común o inmundo. Realmente son muchos detalles impresionantes. Entre otras cosas, aquí aprendemos que no debemos tratar como común las cosas que son santas. Aprendemos también que debemos respetar todo lo que es sagrado. Que en este día tú puedas vivir con reverencia delante de Dios. Que el Señor te bendiga.